Ya llegó la lechuza, la lechuza Monterola, la lechuza Monterola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿conoces a Manuel? Mira, no tenía el placer de conocerte en persona, pero te vi en ese pequeño concierto que hiciste con Carlos Rivera hace poquito en la Ciudad de México y bueno, te aplaudí, ¿qué tal canta este muchacho? ¡Qué bárbaro! Y qué canciones y qué todo, y ve qué guapote, todo grandote, donde tú quieras, ¿cómo estás? Pues bien, bueno, feliz. Ella canta precioso también, ahora se van a conocer. Pues feliz, feliz de estar de regreso, Adela, de una manera inesperada, hermosa, en la escena musical, porque el público que me regaló su generoso cariño durante estas semanas en la máscara a esta lechuza que se la llevaron volando invicta. Estuvo muy cañón, muy cañón, muy cañón. La máscara es un programa que acaba de terminar este domingo. Terminó este domingo, fue la gran final y es 16 celebridades, algunos cantantes, algunos actores, nos escondimos detrás de unos personajes, de unas máscaras. No tomo alcohol, mi cielo, pero no lo necesito, no lo necesito para bailar hasta las... Ella sí lo supo hacer. ¡Ella! Nosotros tengamos en un tequilita, nada. Te llevo 10 años de no tomar nada, y no porque haya tenido problemas de alcohol, ni mucho menos, pero empecé como a meditar y a hacer yoga y de repente se empezaron a ir hábitos que sentí que me desconectaban de mi ser, ¿no? Entonces, dejé el alcohol, dejé la carne y demás, soy vegana, pero bailo hasta las 5 de la mañana y no necesito el alcoholito. Como debe ser, como debe ser. No crean que soy aburrida. ¿Un juguito? ¿Un juguito? Ah, un juguito, claro, me lo he hecho. Guayaba, mango, manzana. No lo echamos, nada más no me den más de uno porque entonces sí me pongo muy violenta, ¿eh? Manzana, mango, durazno. De manzana suena bien. Sí. En las rocas, por favor. Creo que estás pidiendo de más. Perdón, mana, perdón, mana. No. ¿Sí hay rocas? Ahí hay frío. A ver, perdón, mana, perdón. A ver, te ayudo, te ayudo porque ya te vi que estás ahí. A ver, ahí está manzana. Ahí está manzana. Oye, bueno, y entonces se disfraza, se ponían unas botargas encima y el público iba votando para ver quién se quedaba. Y la lechuza, ella estaba, traía una lechuza encima divina. Una lechuza divina, una lechuza que, y nos hacían cantar géneros de música y cosas que pues yo no había cantado en mi carrera como cantante. Pero me divertí muchísimo. Pero les distorsionaban la voz, ¿sabes? Al hablar, al cantar no. Al cantar no, al cantar tú cantabas y si tú querías esconder tu voz como cantante, como tu estilo, pues lo podías hacer. De hecho, yo intenté hacerlo en varias canciones y este... Que la gente pensaba que era... Ve, mira, mira. Bueno, pero ahí estoy sin la máscara. Pero ahí está sin la máscara. La máscara, mira, ahí está con la máscara. Mira, ahí está. Bellísima. Bellísima, mi lechuza, linda. Que por cierto, traigo los mismos pantalones que traía yo ahí, ¿verdad? Para hacerle... Es que no me alcanzó para comprar otros. No, pero fue una experiencia de la que... Mira, al principio yo voy a ser súper honesta. Cuando me habló Miguel Ángel, yo vi el programa en Estados Unidos. Y yo cuando lo vi, dije... Es que tú vives en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos. Allá salió primero. Y yo dije, oye, qué valientes, los cantantes sobre todo, que se meten a eso. Porque si lo sacan a la primera, puede ser muy contraproducente para su carrera. Para tu carrera, ¿no? Porque ahí te dicen, no, yo creo que no eres cantante. A lo mejor eres un popolista. Entonces, como no saben quién es, tampoco tienen las herramientas para decir, pues, si es cantante o no. Entonces, cuando a mí me habla Miguel Ángel, me salieron todas mis inseguridades, todos mis miedos. Pero después de pensarlo bien, dije, a ver, yo también creo que la vida y el universo te van mandando experiencias que sean negativas o positivas, te hacen crecer como ser humano. Y te llegan las cosas por algo, ¿no? Te van llegando por algo, ¿no? También proyectos que te llegan. Totalmente. Y entonces, este, dije, voy a entrarle, voy a entrarle sin miedo. Si me sacan en el primer programa, ¿qué? Pues, mi modo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa. Y finalmente era una lechuza, no era yo. No pasa nada. Y entonces, entré de verdad, Adela, a disfrutarlo, a experimentar nuevas cosas. Tuve una coach vocal, Jimena, que me ayudó a salirme de mi estilo, me ayudó a salirme de mi zona de confort como cantante. Me ayudó a utilizar mucho mis resonadores de cabeza, mi voz de cabeza, que yo no utilizaba tanto como cuando hacía mis discos. Alcancé unas notas que yo cuando veía la canción, cuando me dijeron, por ejemplo, vas a cantar con Natalia Jiménez y con Yuri. Sí, sí. Esta canción, y yo dije, ¿cómo? Yo soy meso-soprano y esa canción, ¿cómo? Y me dijo Jimena, a ver, muñeca, tú llegas todas esas notas y más. Pero es que no las cantas. ¿Cuál cantaron? ¿Cuál cantaron? La de Una Mentira Más, esta canción que es el nuevo single de las dos, que es un dueto maravilloso y que es una canción sasa. Pero entonces, a mí también me dio la oportunidad este proyecto de crecer como cantante, de crecer como ser humano, sobre todo, porque los seres humanos estamos acostumbrados a ver a los demás con muchas capas, muchas máscaras, muchas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, si tuviste un error, ya no te voy a sacar de ahí, entonces te voy a tratar, si fuiste irresponsable en algún momento de tu vida, ya no voy a tener confianza porque eres irresponsable. Claro, claro, claro. O si yo dije en un momento dado, ah, no es que ella no tiene talento porque está bonita o porque, o no canta porque está bonita. O sea, ya te prejuzgaron, ya te juzgaron, te sentenciaron y te condenaron. Así somos los seres humanos, vemos a los demás con muchos prejuicios. Y a mí este programa me ayudó también a conectar con la gente sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de historia. Ellos no sabían nada más que logré conectar con la voz y con el corazón en cada una de las presentaciones. Entonces, tengo mucho que agradecer este proyecto. Siente, a mí me costó trabajo entender el concepto de la máscara porque me decían, es que no se sabe quién está abajo de la máscara, ¿no? Y yo dije, pero a la hora de cantar, pues reconocen la voz, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil reconocer, a menos de que seas un cantante, que tengas un estilo, pues muy, muy claro, ¿no? Muy específico, que yo, por ejemplo, a mí me pasó con Rocío Vanquels, que era la, este, la Catrina. Todo el mundo sabía, ahí sí todo el mundo sabía que era Rocío Vanquels. Cuando yo la escuché, dije, es Rocío Vanquels, esa voz no se puede confundir, la gran Rocío, ¿no? Sí. Y, pero me costó mucho trabajo, por ejemplo, este, Claudio Yarto, ni idea, que era él, este, hasta el final pude medio escuchar que Natalia Sosa era la, el conejo, que qué bozarrón, por cierto, qué bárbara. Pero me la gocé, me la gocé muchísimo y también me dio la oportunidad, yo no tenía música nueva. Cuando empecé, llegué al tercer programa, Adela, dije, qué angustia, me están llevando y me están poniendo de nuevo en la música y yo no tengo nada nuevo que ofrecerles. Entonces me puse a trabajar, Erika Ender, que es gran amiga mía, es la escritora de esta canción que estoy presentando, que se llama Leyenda. Me reuní con Lugo González, que es un productor panameño que ha hecho su carrera en Estados Unidos y imagínate el honor para mí, él ha trabajado con gente como Madonna, como Ricky Martin, como, ay no más, ¿no? Y entonces, pero te voy a contar la historia con él, porque hice un proyecto en Estados Unidos que se llamó The World's Best, un proyecto que me invitaron como jurado internacional. Y conozco a Luigi, me dice Luigi, oye, yo tengo una historia contigo. Y yo, ay muchacho, no me lo digas, no me acuerdo de qué se trata la historia, ¿no? Y me dice, cuando yo estudié en México, porque yo estudié música en México, en Monterrey, y después me fui a Berkeley, tú estabas lanzando tu carrera como solista y estabas en tu apogeo y yo tenía un póster tuyo en la puerta de mi cuarto. Entonces te veía todas las noches y yo estaba enamorada de ti. Y yo, qué divino, gracias, ¿no? Porque ella estuvo en un grupo, en una banda, y de ahí salió como solista. Sí, y entonces me dice, un día tú y yo tenemos que hacer música juntos. Y le dije, bueno, yo feliz cuando quieras, ¿no? Entonces cuando viene esto de la máscara y te digo, me empiezan a ganar, y ganar, y ganar, y ganar, me entró la angustia de que necesito tener una canción para agradecerle algo, ¿no? Más para que sirva, oye, me están exigiendo, me están llevando de la mano de nuevo a la música y yo no tengo nada. Entonces le hablé a Luigi y le dije, Luigi, no te puedo decir por qué, pero necesito una canción. Ya, vamos a hacer algo. Y se vente al estudio y escribimos algo. Llego al estudio y me dice, oye, por cierto, tengo una canción que acabo de escribir con Erika Ember, que está maravillosa, y que te iría como anillo al dedo. Entonces me la enseña y dije, no, bueno, es que esta soy yo. A ver, canta. Leyenda es, ¿no? Sí, sí, sí. Cielo, ya despegame los pies del suelo. Ay, ¿qué? Ya ves, ni me tomé el tequila y me agarraste de bajada, muchachos. Ya no me den otro juguito. Más jugo. Más jugo, ¿verdad? Más jugo. Pero bueno, el coro va, bésame, muérdeme la boca, tócame, quítame la ropa, báilame al ritmo de tus olas y súbele el volumen a las ganas que provocas. Rómpeme el miedo y las ideas, háblame, tanderí como puedas, tómame, inventa lo que quieras, hazte en mi piel una leyenda. ¡Bravo! 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 Es un pop urbano que está fabuloso y yo creo que, entonces te digo, me dice, esta canción te va a ti, ¿no? Y le arreglamos, le hicimos, les la reescribimos una parte para hacer como el rap y demás. Y pues la lancé el viernes, está salidita del horno. Ah, pues feliz, gracias. Y ya ha ido bien, está en todas las plataformas. Todas las plataformas. No salió con video por la premura que te conté, pero esto es que no me la creo porque estamos cerrando una colaboración con un artista total urbano que admiro muchísimo. Y que, si Dios quiere, vamos a hacer el remix de la canción juntos. ¡No, hombre! ¿Sí, quién? Y no sé, no puedo, no me dejaron. Y eso de que no puedan, ¿verdad? Es que todavía no ha firmado ya, sí, o sea, ya dijo que sí, pero todavía no está la firmada, entonces no puedo. Pero no, este, para principios de año viene el remix con él. Ah, pues qué bien. Y ahí se va a hacer un video así, en forma. De hecho, yo hice un video que luego me dijeron... Caserón, ¿verdad? Bueno, a mí, te digo que me entró el, ya sale el viernes y no tengo video. Y dije, nunca he sacado un sencillo sin video, ¿no? Y entonces estaba yo en Miami haciendo un piloto y dije, me voy a ir a las seis de la mañana a esperar el amanecer y con mi celular, con un selfie stick, me voy a hacer mi video musical. ¿Por qué no? Pues mira, si se han hecho películas con un celular que no puedas hacer un video. ¿Quién dice que las reglas son que tienes que tener el video megaproducido? Que también los he hecho, pero dije, les voy a entregar eso. Entonces me puse y ahí muy sexy, yo le cantaba a la cámara con mi imaginando que era mi amorcito, ya sabes. ¿Tienes amorcito? Claro. Ay, mira, tú y yo estamos jodiditos. ¿Tienes marido o no? Ay, un papacito, sí. ¿Marido? Marido, marido, con hijos y estamos enamorados más que el primer día. ¿Cuánto llevas casada? Cumplimos nueve años en diciembre. Ay, no manches, no puedes seguir enamorada. O sea, sí o no, Manuel, no puedes seguir enamorada. Bueno, pero me pásenme mi teléfono, cuando Adela lo vea va a decir, ah, ya te entendí. A ver, quiero ver, quiero ver. Es un papacito, rey, amor. Manuel, ¿qué si tú cambiaste tu estilo de cantar inicial? No, no, no. No es realidad, ¿verdad? No siento que lo haya cambiado, solo que me gusta también otro tipo de música. Música y otros géneros, entonces también me gusta hacer música así. Ya. Pero no, digamos que, ¿cómo decirlo? Más bien experimento muchas cosas siempre. Claro. Y eso es bonito, porque estás investigando. Sí, obvio. No puedes decir que cambias, porque a fin de cuentas yo voy a seguir cantando las canciones en el primer disco en los conciertos y las voy a cantar igual. Como empezas, como lo hiciste. Claro, claro. Eso no lo puedo cambiar. Claro. ¿Sabes? Pero sí puedo también renovar mi show en vivo, renovar mi repertorio, hacer canciones diferentes, con ritmos diferentes. Amo a Bob Esponja. ¿En serio? No está increíble. Es un montón. Es un sudadera de Bob Esponja. Está increíble. Así no es que... Tú estás increíble. Gracias. Tú también. Oye, ¿qué te tienes que ir, me dicen? Tenemos... Ay, no te vayas. Sí, no te vayas. Tenemos mañana prueba de sonido temprano. Y yo acabo de llegar. ¿Sabes a qué horas terminamos ayer el especial de Navidad? A las cuatro de la mañana. Uy, estás tronado. ¿Y sabes a qué horas volamos hoy? A las siete. A las seis. A las diez, pero tuvimos que ir al aeropuerto a las siete. Así que, pues, como que seguimos de derecho. Dormí yo en el avión a Ciudad de México y luego dormí en la van cuando venía. Sí. También. Pero qué bueno que pueden dormir todo el rato y donde sea. Tengo una hermana viviendo en Colombia. ¿En serio? Que es muy famosa en Colombia, Michelle Manterola. Michelle. Que ha hecho... ¿Y cómo la lleva? La prefieren brutas. ¿Qué te dice? Amo ir a Colombia. ¿En serio? Yo amo ir a Colombia. Ella lleva años en Bogotá. No le da mucho a escuchar eso. Qué chévere que vayas. Tienes que llevar a Adela. Bueno, no ha ido. Sí, yo quiero ir. Adela, tienes que ir. Sí, quiero ir. No sabes lo que es Colombia. En cuanto a la calidez de la gente... Conozco Bogotá. No la vamos a llevar a la Andrés. Quiero ir a Cartagena. Te va a encantar. Yo soy de allá. Todos así morenos y altos. Morenos y altos. Claro que me va a encantar. Gracias por todo. Adela, gracias por invitarme. No, al contrario. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿no? Por favor. Y que tengas mucha suerte en Metepec. Un gusto. ¿Dónde canto? Mucho éxito también. Voy para Metepec el fin de semana al Quimera. Es como un festival. Ajá. Y nos invitaron a participar en los premios Celio. Voy a cantar también una canción que lancé hace poco. Mucho éxito. Igualmente, mi corazón. Gracias. Un gusto. Igualmente. Cuídate. Chao. Chao. Cuídate. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Me la llevo, ¿no? Pues no te la voy a dejar. Oigan, ¿me puede alguien prestar un cargador de mi iPad? ¿La puedes conectar? Sí. Dice Miguel Ángel Morales. Adela, dile a Pati que me mande un saludo. Yo sabía que era la lechuza y por eso la amé. Miguel Ángel Morales, te mando un besote, un besote, un besote. Y pues es que yo creo que los que sí me conocían como cantante, yo creo que mis fans así, ¿no? De Hueso Colorado. Bueno, te confundían con Lucero. Mucha gente pensaba que eras Lucero. Pues mira, es que sí empezamos, después de que ya empezamos a ver que los íbamos despistando, tanto las pistas, quisimos hacer pistas ambiguas, que pudiera parecer... ¿Tienes lechucitos? Sí. Esto sí estuvo muy chistoso, no sé si lo viste. Yuri, no sé si salió al aire de hecho, creo que ni salió al aire, pero bueno, de repente una de las preguntas que me hace Yuri me dice, ¿tú estuviste casada con una persona que yo conozco y que ahorita está medio panzón y pelón? Y yo, así, ¿no? Me río mucho, creo que por eso no lo pasaron al aire. Me río mucho y le digo, conste que tú lo dijiste, porque yo también estuve casada con alguien, que no estoy diciendo que estaba ahorita panzón y pelón, ¿no? Pero también, ¿no? Entonces, como cositas así. Ok, ok, ok. Sí sabes que... Sí está panzón, pero ¿está pelón, mija, ¿eh? No sé, pero fue algo así que... No, yo lo acabo de ver en... No sé si dijo pelón, pero medio panzoncito. Pansoncito sí está. Ah, es que nos fuimos juntos a Mérida en el mismo avión, porque él dio un concierto en Mérida y yo iba ahí. Y está un poco panzoncito, sí. Sí, sí, sí está panzoncito. Entonces jugábamos como con esas respuestas para medio... Ok, despistar, despistar. Y te digo que también en cuanto a la voz, mi coach, cuando empezaban, por ejemplo, me estudié la voz de Fanny Lu, porque Adrián Uribe estaba clavado de que yo era Fanny Lu. Entonces empecé a escuchar cómo cantaba Fanny Lu. Dije, en algún momentito lo voy a meter, algo así medio colombianito, ya sabes. Claro, claro. Claro, claro. Y luego con Lucero, obviamente, que hace como un gallito así muy especial que ella tiene al cantar. Sí, igual. Entonces empezaba yo a hacerlo. A ver, hazle tantito. No sé, por ejemplo, hay un ángel, ese gel, así que lo jala y lo hace. Entonces le empecé a meter como cositas, ¿no? De Sandra Echeverría, también yo no sabía cómo cantaba, entonces me empecé a buscar ahí como... Y ella canta muy gravecito, muy bonito y raspa como la gargantita. Pues le metí yo de repente uno que otro. Va a despistar todo el tiempo. Pues sí. Y luego, ¿cómo cantan ahí tras la botarga? Pues mira... Eso no debe de estar sencillo, ¿no? Yo con decirte que cuando me toca el primer ensayo, me ponen la máscara, yo ya la había probado, ya había estado en la máscara, pero sin bailar, ¿no? Sin cantar. Claro. Y a mí, mira, la primera canción que me tocó fue la de Ricky Martin de Vente Pa' Acá, que habíamos armado coreografía y toda la cosa, ¿no? Entonces empieza el ensayo y yo empiezo a querer cantar y me empiezo a marear porque obviamente el aire no me jalaba y yo entre que no podía cantar y eso, me tuve que ir a un lado del escenario, ¿te acuerdas, madre? Me fui a un lado del escenario y me espanté horrible porque sentí que me iba a desmayar. Nunca me había pasado. Te faltó el oxígeno, el ácido. Entonces me fui al lado del escenario, me jalé la máscara así y empecé a respirar y les dije, oigan, no puedo respirar. No puedo respirar. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces me dijeron, a ver, no te preocupes, tenía un hoyito, la máscara muy pequeñito donde entraba el aire. Pero el problema era que mi bao no salía y se quedaba dentro de la máscara. Entonces no entraba de suficiente oxígeno y salía el... Ya, ya, ya. Ya sabes. Y entonces me empecé a marear. Entonces ya me dijeron, no te preocupes, vamos a abrirle un hoyo un poco más grande a toda la parte de abajo de la máscara que va a tener una mallita. Y entonces aprendí que para cantar y bailar, yo tenía que respirar, jalar el aire por el hoyito donde estaba la máscara y echar el bao, así, yo respiraba, para que se fuera por abajo y no se quedara en la máscara. ¡Dios mío! Como respiración de yoga, se cuenta, de yoga. Sí, 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 sí. Y como hago yoga, pues bueno, dije, pues aquí a la respiración del yoga, ¿no? Entonces jalaba el aire por la nariz y echaba el bao hacia abajo para que ya no se me quedara en la máscara. Muy complicado. Sí, está complicadísimo. Muy complicado. El diseñito, ¿no? Oye, pero ¿qué tenían como diadema? Teníamos una diadema dentro de la máscara siempre que protegía nuestra voz de aquí y el micrófono de mano. Pero siempre traían... Siempre teníamos uno pegado aquí en la cara y era impresionante porque antes de vestirnos... A mí me daría claustrofobia sin duda, ¿eh? Nos ponían una malla en la cabeza que nos cubría la cara y el pelo y todo para que el ingeniero de audio pudiera entrar antes de que te pusieran la máscara. Era un... ¿Te acuerdas esta cosa? Y entonces te ponía el micrófono así sin destaparte la cara, aquí lo pegaban, volvías a tapar, ya se salía el de audio, te quitabas eso y entraba la máscara. Ah, porque no te podía ver. Nadie nos vio, nadie nos vio, nadie más que nos pusieron a tres personas de producción encargadas de cada personaje y eran las únicas personas que nos veían y nosotros no veíamos a nadie más. O sea, tú nunca sabías de veras quién... Yo nunca supe contra quién estaba compitiendo yo y era una angustia porque aparte no nos dejaban cruzarnos en camerinos, nada, o sea, era de... No, espérate, ¿quieres ir al baño? Sí, sí. Fíjate que en el Big Brother, así lo hacíamos con Miguel Ángel Fox, cuando llegaban los inquilinos, el primer día, como se quedaban en un hotel, también era con seguridad y nos podían ver y... Pues sí, así lo tienen que hacer. Así. A mí me daría mucha claustrofobia estar así, ¿eh? No te da bien mal. Sí, tienes... Te digo que al principio casi me desmayo. El yoga te ayudó, yo creo, ¿no? Me ayudó muchísimo el yoga. La respiración. Y el mantener medito, entonces también ahí me hacían burla porque de repente venían a la lechuza ahí sentadita y así. Sí, no, sí. Tratando de bajar la respiración también para que no me hiperventilara ni nada. Claro, no, yo sí me hubiera dado el mal. Jesús les ama, dice, Adela, quería ir a verte con las chingonas a Puebla, pero como prometí, cuando me hice miembro, mientras esté sin empleo, seguiré apoyando la saga como miembro y cuando se pueda en el superchat. Jesús, yo te invito en Puebla. Eso. Yo te invito con mucho gusto. 5514, si hablas al 5514 87 18 01. Josué. Anda. Anda, yo te invito con mucho gusto, te doy una cortesía y serás mi invitado, mi querido Jesús. Oye, a ver, pero ¿por qué no tenías material? Habías, no me enseñaste al marido, ¿eh? Quiero ver al marido. Es que se me hizo medio un poco de pena con... Con Manuel, pero no importa, ya se fue. Ahora sí ya enseñé a mi marido. O sea, dime si no me enamoro todos los días. No, hija, hija, pues sí, tú muy bien. Bien, ¿qué hace este muchacho? Y deja tú de lo hermoso y lo bello que es por fuera. Es el triple por dentro. Es un ser humano hermoso que ha sido mi maestro de vida en muchas cosas. En la búsqueda de la felicidad interna, de la meditación, del yoga, de... Vive la vida de una manera muy elevada. Y amo compartir mi vida con él. ¡Qué bonito! Es una cosa impresionante. ¿Tú estuviste casada antes? Estuve casada con Javi de Garibaldi, ¿te acuerdas? Ah, claro. Sí, sí. Perdón, pero es Gisela la que se sabe todo el chismerío. Ándale, Gisela, vele pasando aquí el acordeón. Pero tienes razón. Claro, ya me acuerdo. Estuve con Javi casada, bueno, nos hicimos novios cuando entré a Garibaldi. Entramos a Garibaldi, estuvimos 15 años juntos, 10 años de novios y 5 de casados. Pero al final de cuentas la vida te va enseñando que no es tu pareja, que no comparten... Que no comparten los mismos intereses y demás. Y nos divorciamos y de hecho nos separamos en amor. O sea, nos divorciamos diciendo yo quiero que seas feliz, ¿no? Y nos dejamos ir y a la fecha somos amigos, estamos en contacto. Ahora que falleció mi papi hace poquito, igual... Hace poco, ¿verdad? Un poquito. Me mandó un mensaje, estás bien, si necesitas platicar, aquí estoy para ti. O sea, la verdad es que igual cuando él tuvo el accidente de la moto, que fue durísimo, como ahí yo estuve al pie del cañón, este... y yo creo que así es como debe ser la vida cuando no... Cuando son los amores que te marcaron y que... Claro, claro. Y entonces, ¿este muchachito a qué se dedica? Mira, él está... nada que ver con el medio, gracias a Dios. Él está en marketing, él tiene su empresa, tiene sus cosas y yo lo conocí en Los Ángeles. ¿Pero de qué nacionalidad es? Él es americano, pero de descendencia. O sea, su mamá es iraní y su papá viene de alemanes y de rusos. Ok. Entonces, tiene una mezcla ahí muy interesante y yo lo conozco en Los Ángeles casualmente y después te contaré un día la historia porque es hermosa, pero así supimos los dos que éramos almas gemelas. Yo nunca había como creído en ese concepto. ¿Pero sí? Pero sí, y lo más interesante es que durante estos años hemos como crecido muy a la par y no nada más con los ideales y demás, sino espiritualmente hablando. Entonces, hemos sido como unos maestros espejitos que ahí nos vamos llevando. ¡Qué bonito! Está muy bonito. ¿Y los hijos? ¿Tienen hijos juntos? Tenemos tres hijos, tres hombres, que son mi vida, que los amo con locura y que ahorita con la máscara estaban buenos, los más orgullosos de mamá y no sabían que yo... Qué bonito, ¿eh? Felicita. No sabían que era... No, yo no les dije, yo obviamente les dije me voy a grabar a México un proyecto, yo regresaba los fines de semana. Mira, te los voy a apresionar. A ver. Están bien bonitos mis cenas. Están bien hermosos. Míralos. Y este... ¡Hijos, están preciosos! ¡Qué bonita familia tienes! ¡Qué bonito, eh! ¡Felicidades! Gracias. Luca tiene siete años y los cuates tienen seis años. Están increíbles. ¡Ay, sí están lo máximo! ¡Qué bonita familia! ¡Felicidades! Gracias, Adela. Y está en traje de baño la mujer, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡Era la que estaba al lado! Bueno, toda la familia está en traje de baño y tiene un perpaso, pues, ¿qué quieren? ¿No tiene un hermano mayor este muchacho? ¡No, caray! ¡No, caray! O algún amigo o algo. Sí, tiene varios amigos. ¿Vas, hija? ¿Cuándo me vas a visitar? Ya. Cuando digas. Cuando quieras. Tú dices quién es el hombre y yo. ¡Exacto! No, bueno, me las llevo a todas, pero sí tiene buenos amigos. Hija, ¿vas? Cuando quieras. Bueno, ahorita me enseñas fotitos. Hacemos casting. Pero qué padre, qué bonito, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y entonces habías estado un poco alejada de todo este rollo. Mira, desde que fui mamá, mis prioridades cambiaron, cambiaron muchas cosas. Fui de las locas que me metí al lleno. No tuve nanas, no tuve enfermeras, no nada. No me arrepiento. Ah, pues como tú, me lo gocé, me desvelé, o sea, todo, todo, todo el proceso. Y obviamente, pues le tuve que bajar mucho al ritmo de mi carrera, ¿no? Y entonces, tú sabes, la música es muy celosa y demás. Entonces, saqué uno que otro sencillo, pero sin afán de promocionar, sin afán de volver a estar en conciertos, o sea, nada más por el gusto de volver a cantar. Y, pero obviamente, pues no pasó nada porque no le di el trabajo que se requiere cuando sacas música. Y entonces hice proyectos en televisión que me permitían, o que me permiten, seguí haciendo cosas que me permiten ser mamá. Ya no novelas de 10 horas, de 10 meses en el foro, sino series que a lo mejor en cuatro semanas terminas el proyecto. Y ahorita está, por ejemplo, Renta Congelada, que es la primera vez que hago comedia y que ha sido recibido fabulosamente. ¿Dónde pasa? Es en Televisa. Ah, en Televisa. En Televisa, ya hicimos la segunda temporada. Pero no eres exclusiva de Televisa. No, no, no. O sea, te llamaron para el proyecto. Me llamaron para el proyecto y lo agradezco muchísimo porque lo tienes que ver, te vas a reír muchísimo, muchísimo. Es un personaje adorable que la gente quiere mucho. Hice Señor Acero también para Telemundo. Entonces he estado actuando. Ah, que fue muy exitosa, ¿no? Muy exitosa. Muy exitosa, sí. Me fui a Colombia a hacer una serie también allá. En fin, he estado haciendo proyectos y cosas. Hice un proyecto para CBS, que estaba contando, The World's Best, que es un proyecto también muy bonito. Pero no ya totalmente de lleno. Pero definitivamente este proyecto me puso otra vez ahí. Y Adela es algo que yo amo hacer, que amo cantar en el escenario. Ya mis chiquitos ya no están tan chiquitos, ya puedo andar para arriba y para abajo, pero ya no necesitan a la mamá de brazos, ¿no? Claro, todo el tiempo, sí, claro. Entonces estoy de lleno otra vez. ¿Cómo te invitó Foxo? ¿Cómo estuvo? Mira, me habló por teléfono un día. Casualmente yo ya había visto The Masked Singer, o sea, el mismo concepto en Estados Unidos. En Estados Unidos. Porque cuando yo estaba en The World's Best, The Mask era nuestra competencia. Ah, ok. Entonces a veces le ganábamos en rating, a veces nos ganaban en rating. Entonces estábamos ahí muy pendientes del proyecto y yo ya lo conocía. Y te digo que por eso dicen, están locos los cantantes que se meten a eso. Porque les dicen, tú no eres cantante, tú eres deportista, ¿no? Hijo, sí está fuertísimo. Cosas así, porque obviamente estás cantando, estás cantando en géneros que no son los tuyos y que pues a veces no suenan, no te van, ¿no? No, claro. Y entonces cuando me habla Miguel Ángel y me dice, tengo este proyecto y creo que lo harías maravilloso, no sé qué. Y yo, déjame ver la agenda, Miguel Ángel. Pero ¿por qué pensó en ti, Miguel Ángel, si habías estado bien? Pues porque él sabe que canto y sabe que era un proyecto de cinco semanas. Y, por ejemplo, cuando hice Renta Congelada, que también lo hizo la parte que lleva los realities. Ok. Eric Clemesha. Saben. Ah, ok. Eduardo Clemesha es el que lleva todo eso. Sí, sí, sí. Ellos saben que yo hago proyectos que me permitan oír y regresar y así. Y entonces me dice, sé, este proyecto son pocas semanas. O sea, obviamente no te puedo asegurar cuántas semanas te vas a quedar porque depende de ti y depende del público. Pero lo más son seis semanas porque en seis semanas grabamos los ocho episodios y ya. Entonces le digo, déjame ver porque te digo que me entran mis miedos, Adela. Sí, sí. O sea, ¿cómo? Sí entran, claro que entran. Y inseguridades, o sea, dices no. Y entonces le dije, bueno, déjame avisarte, yo te digo porque estábamos con una cosa. Ya sabes, ¿no? Entonces dije, híjole, qué riesgo tan grande. Pero, a ver, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? No hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo. El riesgo te lo pone la mente. Y tus pensamientos que te dicen, ay, vas a fracasar, ay, no sé qué. Y eso es, el miedo al fracaso es súper contagioso, ¿eh? El miedo a ser juzgado. Aguas con el miedo al fracaso. El miedo a que hablen de ti mal. O sea, todas esas cosas que no hay que ponerle atención. Sí, no hay que ponerle atención. ¿Lo ves? Ah, ya se fue. Sí, la verdad, exacto, pasa. Pasa, y si te caíste y te fracasaste. Pues no pasa nada. A ver, ¿qué aprendí? ¿No? Ah, pues bueno, la próxima ya sé que no debo pasar. ¿Qué dijo el marido tuyo cuando le dijiste? Él me dijo, hazlo. ¿Sí? Yo sé cuánto amas cantar, o sea, porque él lo sabe, y cuánto extraña va a cantar. Yo tengo un carabuque en la casa con los niños. ¿Para cantar? Cada rato me pongo y me ve y todo, y me dicen, híjole, tú cómo extrañas cantar, ¿verdad? Y yo, sí, pues sí. Pero también sé que la vida me llevó así. Y tú sabes, ahora es mucho más difícil que una disquera cuando has dejado una carrera. Sí, claro, te graben. Pues te vuelve a firmar, y sobre todo lo que está pasando ahorita con la música urbana, yo soy popera. Entonces, como que había muchas cosas que yo sentía que no estaban a mi favor, ¿no? Entonces, por eso no había hecho música así. Pero cuando empiezo a ver esto, y que la gente me lleva, y me lleva, y me lleva, y me lleva, dije, o sea, me están llevando de regreso. Sí, claro, claro. Para esto me lo trajo el universo, Abel. Sí, sí, sí. Que amo, y me entregué en ese escenario de una manera que, precisamente por como extrañaba cantar. Claro, le echaste todo. Toto en los kilos, y yo creo que eso también lo percibió la gente, y pues por eso estoy estrenando sencillo. La tienes que escuchar, Abel, te va a encantar. Sí, ahorita no la podemos poner aquí porque nos cortan. Ya sé, pero ahorita que termines el programa, es más, vámonos a bailar y te la puedo. Sí, caray. Vámonos a bailar. Oye, y además, el renta congelada que sales de Delia, ¿no? Delia. Es tu personaje, y la gente adora ese personaje también. Es que mira, es un personaje, pues muy distinto a mí, obviamente, de entrada, porque es un personaje que es, se cuelga hasta el molcajete. Es despistada, es inocente, se la alburean todo el tiempo, este, pero es adorable, porque ella todo el tiempo, es la única cosa que creo que le puse y nos parecemos ella y yo, que todo el tiempo queremos la armonía y queremos el peace and love y que no haya conflictos. Sí, 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 sí. Esa parte nos parecemos mucho, pero de lo demás, te digo, es un despiste total, entonces la gente la adora porque crea como mucha empatía. Es muy naive y es muy... Es muy naive, es muy... No le quiero decir sonsa porque no es sonsa, es despistada. Sí, sí, sí. Despistada. Y fue la reina del pueblo de donde ella es, entonces, pues siempre anda toda coqueta y toda arreglada y la uña postiza larguísima y este, el mega super maquillaje, ¿no? Y el pelo así grandotototote y la manera de hablar a ella le puse como... Yo hablo un poco marrón, que... Ay, pero Dele habla así, toda linda, no, entonces toda para arriba y puerqui y así. El esposo, que es una cosa horrorosa. Oye, y dime algo. Bueno, no Rodrigo, el actor, lo aclaro. No, no, el personaje. El personaje, Rodrigo es un encanto. Cuando la gente supo que eras tú la lechuza, reaccionaron maravillosamente bien. Adela, me han bombardeado de una manera en mis redes sociales. Nunca había yo recibido tantos mensajes, medios de comunicación, compañeros artistas, Lucero, Yuri, Natalia Jiménez, Regina, Blandón. O sea, gente que me conoce, bueno, se han volcado con mensajes tan generosos, tan amorosos. Me han ayudado a dar a conocer mi canción. Pati está de regreso, escuchen su canción, está increíble. O sea, bueno, te lo dije, mi papá falleció hace muy poquito. Entonces, la vida, el universo me trajo dos como experiencias o dos como totalmente opuestas. Porque una es el dolor más intenso yo creo que vivido en mi vida. Y por otro lado, este renacer de alegría, de amor, o sea, no tengo, no los puedo comparar, ¿me entiendes? Sí, 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 entiendo, claro. Que de emociones sumamente intensas, pero que a la vez una se está como complementando a la otra. El duelo de mi papá me está haciendo ver esto de una manera diferente, sin el legomente de, ah, ya soy muy chingona, ya sabes qué maravilla. Sino de gracias. Gracias, sí, claro, claro, claro. Y la experiencia de la máscara me está apapachando el corazón de una manera que me siento arropada, me siento querida, me siento... Entonces, me llegaron por algo. Estoy viviendo mi duelo de una manera, pues, yo creo que así lo va de pasar todo el mundo. Que hay días que estoy enojadísima, hay días que estoy muy sensible y lloro mucho. Pues mira, aunque no vivíamos cerca, este, sí, pues es mi papá, ¿no? Y nos hablábamos muy seguido y hablaba con los niños muy seguido. Y tengo, pues, recuerdos hermosos de él, pero sí fue así como muy inesperado. Él estaba saludable, sano y manejando su coche le dio un infarto fulminante y se nos fue. ¡Me diga! Sí, así, así, así como te digo. Yo hablé tres días antes con él y demás. Igual, como siempre, acabamos una llamada, te amo papito, te extraño, bye, 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 bye. Y, este, y así. Entonces, me encuentro con una situación que nunca había vivido. Este, en un momento también que yo sabía que... ¿Tus papás estaban juntos? No, no, pero digo, este, independientemente de eso, pues sí, yo creo que una experiencia así es... Sí, no, no, lo que pasa es que tu mamá también... Sí, y mi mamá estuvo ahí con nosotros, o sea, estuvo ahí al pie del cañón con mis hermanos y conmigo. Son tres ustedes. Somos tres, tengo mi hermano mayor, mi hermanita y yo. Pero te digo, me han llegado así como las dos experiencias de las más fuertes, intensas... ¡Qué fuerte lo de tu papá! Al mismo tiempo, sí. Sí. O sea, fue un infarto fulminante. Sí, sí, sí. Que por un lado... No sufrió, pues sí, no sufrió. O sea, yo veo, yo, obviamente los que nos quedamos aquí son los que sufrimos más, ¿no? Ellos, pues ya están en la luz, ya están descansando. Yo sí creo, y esto, como te digo, que he llevado un camino los últimos años, muy en la búsqueda de para adentro. Estoy convencida, somos luz. Pasamos por este cuerpecito y después nos volvemos a ir a la luz. Y entonces, pues lo he aceptado de esa manera, lo siento más cerca que nunca. Este, cuando estaba lloviendo la final y mis hijos estaban ahí gritando, dije, papi, sé que estás muy orgullosa de mí porque siempre me lo decía. Cada que yo hacía algo era, mi hijita, ¿sabes que soy tu fan número uno? Ay, que soy, estoy muy orgullosa de ti, ¿no? Entonces sé que, sé que él está bien porque también me está viendo que está llegándome esto a mi vida, que también me está como acariciando el alma y que, y pues me está haciendo pasar el momento un poco más abrazada. Pues sí, sí, es durísimo, es durísimo. Estas pérdidas son muy duras, la verdad. Sí. Pero bueno, ¿tus hijos sabían que eras la lechuza o que...? Mira, al principio, cuando vine a grabar, no, nada más les dije voy a hacer un proyecto, no podíamos nosotros decirle a nadie. Nadie, a nadie. Yo le dije, tuve que decir a mi esposo, obviamente, pues para coordinar toda la logística y demás, pero era la única persona que sabía. Y entonces ya cuando el programa sale al aire, lo empezamos a ver nosotros en casa y le digo a mis hijos, vamos a ver uno de los proyectos que fui a grabar a México. Ah, ok, ok. Y lo empiezan a ver. Y estaban fascinados con los muñequitos. ¿Es que los muñecos? Fascinados, o sea, no, mira, es que el Minotaur 1, me decía, ese es mi favorito, y es que el monstruo está divino y no sé cuánto. Entonces estaban pegados al televisor y les digo, uno de esos muñequitos es mamá, a ver si adivinan cuál es. Y entonces ya los empezaron a ver a todos. Así. No. O sea, así, así, salió la lechuza y empezó a cantar, porque te digo que tengo karaoke en la casa, ¿no? Entonces ya se le sabe. Y canto con ellos. Así. ¡Ay, esa eres tu mamá! No me digas. Y entonces, sí, 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 y enamorados de la lechuza y gritaban y me echaban porras y, bueno, al final no sabes cómo lloraron. Porque no ganas. Porque no ganó mamá. Así, pues, claro, y hasta quiero llorar yo, güey. ¡No manches! Y, bueno, obviamente, tú como mamá primero, no toda la enseñanza, mi amor, lo importante es la experiencia que viví, gané mucho más, porque mira nada más cómo la gente está conmigo, o sea, me están arropando. Y muchas veces nos pasa eso con los que pierden, pues, así muy cerradito. Y me dicen que les va mejor a los segundos lugares siempre, ¿eh? Siempre, siempre. Como que la gente te arropa mucho. Y, oye, pero la votación fue, te digo que 50-50 por una diferencia de 800 votos. O sea, una cosa que no de mérito, por supuesto, esto lo quiero aclarar. No, oye, muy bien. El trabajo de Baril. Sí, también. Que mi respeto. ¡Ay, no empieces! No. De verdad es que sí. Ay, Juana es una lechuza, qué diferencia. Ay, no. No, hizo un trabajazo, perdón, pero. Claro, hizo muy bien. Perdón, pero desde el día uno no dejó el personaje, hizo un trabajazo. A mí me encantó, la verdad. Sí, muy bien. Pero mis niños lloraron muchísimo. Pues sí, pues claro. Pero diles que los segundos lugares les va mejor siempre. Siempre, en todos los concursos, ¿no? Algo pasa. Sí, pero yo te dije, yo estaba, este, ya para mí el hecho de haber, que me hayan pasado del tercer programa, deja tú la final, o sea, ya, cuando yo escuchaba, porque aparte, cuando nos ponían así a esperar a cantar, te tocaba escuchar al que estaba cantando antes que tú. Ah, ok. Entonces un día a mí me toca, estoy muy mona esperando, me tocaron como varias, ¿no? Pero, y empiezo a escuchar cantar a Conejo. Y yo, no, 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 no. Bueno, ya valí madres. O sea, ya, ya, ya. ¿Quién era el Conejo? Natalia Sousa, que tiene una voz impresionante, divino. Y creo que ese día estaba cantando la de Frozen, ¿cómo se llama? La de, ¿qué son? Lady Doe. Sí fue ella, creo, ¿no? Unas notas así, no abiertas, enormes hasta, y yo, no, ya valí. O sea, ya valí, ya valí. Y este, y luego me toca escuchar, ah, yo sabía quién era Regina, porque la escuché cantar antes que yo. Y Regina y yo hicimos Renta Congelada juntas. Ah, ok. Entonces en el foro Regina canta, pero en todo momento. O sea, canta desde que está ensayando, cuando está grabando. Entonces yo la empiezo a escuchar y digo, esa voz es la Regina. O sea, acabo de grabar con ella ese. Y ya cuando vi el programa al aire que supe que sí era Regina, dije, ay, mira, por lo menos la tiné a una. Sí, claro. Ahora, lo que yo no entiendo es si estaba grabado el público, ¿cómo votaba y cómo te ibas quedando? ¿Votaba ahí? O sea, el programa se grababa entero. Pero con el público. Con el público de ahí. Ah, o sea, era el público de ahí el que votaba. El público del foro, que teníamos como, ¿cuántas personas? Como 200 personas. Ya, era el que votaba. 200 personas en el foro les daban unos aparatos, unos celulares donde tenían la votación. Y ellos votaban ahí. Pero el público de la audiencia. El público de la audiencia. Estaba mucho con lechos, la lechos. Pero te voy a decir una cosa, que eso es lo que le impresionó a Miguel Ángel. Porque el público de cada programa era diferente. O sea, no era el mismo público los ocho programas. Siempre era diferente. Siempre fue diferente. Y entonces, a mí en el tercer programa, dice Miguel Ángel, está pasando un fenómeno con tu personaje que no sé qué es. Pero hemos tenido públicos que a veces son más mayores. Y hemos tenido públicos que son muy chavitos. Y públicos que son más millennials y así. Y todos te han votado altísima. O sea, eres de las favoritas. Dije, es que estoy con... Me quité todas mis máscaras. Estoy rayada. Estoy cantando con el alma, con el corazón. Me estoy entregando. Aparte que obviamente no estaba haciendo nada más porque me traían de Estados Unidos a estar metida en el hotel y en el foro. Y estudiando con mi coach de voz y con los productores musicales. Entonces, estaba yo de verdad enfocada a preparar mis números al cien. O sea, yo me estudiaba con la lechuza en el espejo y decía, ¿cómo puedo comunicar emociones con una máscara que no se ve en las facciones? Pero puede, sí, claro. Entonces, le inventé todo mi lenguaje corporal. Cuando era el gracias, me ponía las manitas aquí. Cuando movía la cabecita así, era que le daba pena. Entonces, empecé como a estudiar qué movimientos de mi lechuza comunicaban emociones. Qué bonito, la verdad. Ahora, tengo una pregunta que me hacía yo y la compartí hace un rato. ¿Qué pasó con las máscaras? ¿Quién tiene las máscaras? Se las quedó la producción. Ya les dije que me hicieran una réplica. No, tú debes de tener a tu lechuza. La quería yo para, ya sabes, para... Pues claro, ¿para qué la quieren? Ya no la van a volver a usar. Pues no lo sé, no lo sé, pero, verdad, voy a pedir que me hagan una réplica. Hay que hablarle a Fox. Sí, verdad. A ver. Ah, ayúdame, Adela. Ándale. Ya. Es bien padre trabajar con Fox, ¿no? Uy, es una delicia. O sea, delicia, delicia. Y además te digo que... Hijo, ¿te puedo marcar? Quiero hablar contigo de un asunto de la máscara muy importante. No, es que sí, se las deben de quedar. Sí, verdad que sí, verdad que sí. O sea, supongo que habrá otra máscara, pero ya no pueden volver a usar las mismas botajas. Van a tener que ser personajes diferentes. Claro. Porque ya la... ¿No? Che, Miguel Ángel, codo. Pero es Clemesha, ¿eh? También. Es Clemesha, es Clemesha. Adrián Uribe enamorado de la lechuza. Enamorado de la lechuza. Carlos Rivera también, pero él pensaba que era lucero y estaba, bueno, súper seguro. Este, pero yo me lo gocé. Uri lloraba con la lechuza. Ay, sí, 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 es que es maravilloso. ¿Vas a ir a verlas a Uri y a Pandora el viernes? Me voy mañana de regreso. Mañana voy a estar presentando Leyenda en televisión en la mañana. En hoy, ya vi que... En hoy. Y de ahí me voy al aeropuerto porque tengo un evento en Cancún en la noche. ¿Dónde vives? ¿En Los Ángeles? Vivo en California, en Orange County. Pero tengo un evento en Cancún mañana en la noche. Y luego me voy a Panamá, que voy a estar conduciendo la final de un festival también de música el domingo. Padrísimo, que se llama Talent Pro. Y luego ya me regreso a Estados Unidos. Ya. Y mientras el marido está con los hijos. Ahorita está en Cancún con los niños. Y ya yo los alcanzo mañana. Ah, ya los alcanzas. Y se quedan el fin de semana. Bueno, el viernes. Voy a descansar el viernes y ya el sábado volamos a Panamá. Ah, ok, ok. Juntos también, toda la familia. Ok. Sí, sí, sí. Pues qué padre, ¿no? La verdad. Sí, de la padrísima. Fíjate, después de algunos años. Así pasa, así pasa, ¿no? Pues sí, ya y andas con tu paquete para todos lados, ¿no? Y ellos felices, ¿eh? Fíjate que los niños, desde hace muchos años, o sea, Luca tenía tres años, cuando, pues ya sabes que ellos ven los canales de YouTube de niños, ¿no? Entonces, mami, quiero mi canal de YouTube. Y yo, no, mi amor, estás muy chiquito. No, no, quiero mi canal de YouTube. Y entonces, pues nos tardábamos y él se grababa sus videos así con su... ¿Me prestas tu teléfono, mami? Hola, niños, soy Luca. Y hoy les voy a contar... No le digas. Sí, 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 se grababa sus cosas, ¿no? Y editaba y ahí, ¿cómo lo cortó? Entonces ya lo cortaba. Entonces, ya empezaron a crecer y el año pasado mi esposo, como no tiene nada que ver con el medio, la primera vez que me acompañó una alfombra roja, Adela, no, pobrecita. ¿Sufrió muchísimo? No, 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 no. O sea, sudaba. Y veces, ¿qué voy a decir? Y es una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, te cuento esto porque hace un año ya mis niños, ya los tres, era de mamá, queremos nuestro video de YouTube y queremos hacer esto, y los veía yo. Y entonces lo platico con Forrest y me dice, vamos a ser uno de la familia, para que se sientan arropados y tampoco sea como dejarlos ahí, ¿no? Solitos. Entonces, hicimos nuestro canal de YouTube, se llama The Beyond Love Family, porque pues vivimos allá y entonces pues los niños, aunque les hablo yo en español. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Son bilingües? Mira, les hablo en español, pero yo tengo que ser honesta, en mi casa mi esposo no habla español. ¿Nada aprendiendo? Nada, o sea, sí ya me entiende cosas, pero no habla español, o sea, la verdad es que en la casa yo le hablo el inglés. Ok. Entonces los niños me escuchan hablar inglés y por más que yo les hablo ellos en español, cuando eran chiquitos sí me contestaban todo en español. Pero ya todo... Pero ya después me dicen, mami, todo lo es inglés, y yo sí, pero a mí me gusta que me hables en español. Pero entonces sí hablan español con mi mamá, viene mi mamá con mi papá cuando iba, y ellos pues les hablaban en español, pero sí son medios ocho, ya sabes, se les sale las dos, pero sí pongo mucho énfasis en que... Pues que no pierdan el idioma. Que no pierdan el español, por supuesto. Pero pues si tú hablas, si en tu casa se habla inglés tú con tu marido, pues sí está. Sí, y entonces el canal obviamente es en inglés, medio spanglish, porque yo hablo en español, y mi esposo pues habla en inglés y los niños nos contestan entre que español y que en inglés. Entonces es un canal ahí medio spanglish. Y bueno, fascinados los niños con su canal y ya les encanta esto. Mateo es muy entonado y se aprende las canciones así y le encanta la música. Es el más tímido de todos, pero cuando le pone su micrófono... Mi mamá dice que yo era igualita, que yo era igualita, que era súper tímida para hablar, para convivir, para socializar, pero que me ponías una cámara enfrente o un micrófono y me salía lo artista, ¿no? Pues de hecho cuando hice Anita la huerfanita de niña, que yo tenía ocho años, fuimos a ver la obra porque Carlos Amador, que estaba en la obra de teatro, en Paz Descanse, nos invita, invita a mis papás, era amigo de mis papás, y yo veo a niñas de mi edad haciendo lo que yo quería hacer, de verdad. Y entonces le digo, dile a tu amigo actor que yo quiero estar ahí. Fíjate. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo estar ahí? Entonces mi mamá le pregunta a Carlos, le dice, oye, no necesitan niñas, digo, Pati nunca ha estudiado profesionalmente nada ni nada, pero necesitará niñas. Y dijo, oye, sí, creo que van a abrir audiciones porque necesitan niñas de este, ¿cómo se dice? De suples, suplentes, por si alguna de las niñas se enferma, ya sabes que los niños se enferman muy seguido, entonces necesitan siempre tener niñas suplentes. Entonces me hacen la audición para niña suplente y le gustó tanto al director que me da un personaje. Y así empecé. Y de hecho mi estreno fue muy chistoso porque estaba yo, yo tenía que una de mis preparaciones para, o sea, preparativos, perdón, para estar lista, era ir a ver la obra durante semanas y yo me sentaba ahí y veía la obra desde abajo. Entonces en una de esas me deja mi mamá, me dice, ahorita regreso, tengo que ir a comprar no sé qué, tú te quedas en el teatro y ahorita ven. O sea, me quedo ahí, estaba yo solita, bueno, obviamente acompañada por toda la producción y demás. Y le da apendicitis a la anita, a la principal. ¡No! ¡Chin! ¡Pendita apendicitis! Le da apendicitis a la principal. ¿Quién iba a pensar algo así? Yo no había debutado, yo no había hecho nada y sale el director y me dice, ¿estás lista? Tienes que entrar en el intermedio. Y yo, estoy lista. Y mi mamá no está, pero pues yo estoy lista. Y pues me plantan la peluca, me ponen el S y termino la obra. Y cuando llega mi mamá. ¡No te vio en el debut! No, llegó en la escena final y me ve ahí. ¡No! Vestida de anita y todo. Y mi mamá, ¿en qué momento? ¿Por qué no me dijeron? Pues es que salió así. Y entonces así arranqué y después de eso que vio el director, que no necesité ni ensayo y la saqué adelante. Pues ya te quedaste. Me dio un personaje... ¡Qué padre! Un personaje ya en forma. ¡Qué maravilla! Te felicitamos mucho. Entonces, leyenda. Leyenda. Ya iba a decir la lechuza. ¿Leyenda? La leyenda de lechuza. La leyenda está ya en todas las plataformas. Ya está en todas las plataformas digitales. Está buenísima. Es para bailar, para que se te vaya toda la tristeza. Y es para esas mujeres que quieren decirle al novio, al galán, al marido, a quien tengan o al amante, que eso es lo que les gusta que les hagan en la seducción. Ah, pues...